En este vídeo les presentamos una lista de los 5 mejores dramas del actor Lee Yun-ho. Un talentoso actor que ha dejado una huella imborrable en la pantalla. Desde actuaciones poderosas hasta historias cautivadoras, estos dramas te mantendrán al borde de tu asiento. Prepárense para sumergirse en el mundo de Lee Yun-ho y descubrir por qué estos dramas se han ganado un lugar en nuestros corazones. Antes de empezar quisiera preguntarte, ¿En qué drama conociste a Lee Yun-ho? Tu respuesta déjame en los comentarios. ¡Comencemos! Empecemos por el drama Confesión, donde Lee Yun-ho interpreta a Choi Do-hyun, un abogado brillante y apasionado, que se enfrenta al desafío de defender a un hombre condenado injustamente por un asesinato que no cometió. La serie sigue la lucha de Choi Do-hyun por descubrir la verdad y obtener justicia mientras enfrenta oposición y conspiraciones. La serie recibió elogios por su intrincada trama legal y las actuaciones cautivadoras del elenco. Lee Yun-ho entregó una actuación intensa y conmovedora, retratando la determinación y el dilema moral de su personaje. Su habilidad para expresar emociones genuinas y la profundidad de su actuación impresionaron tanto a la audiencia como a los críticos. Y gracias a su duro trabajo, Lee Yun-ho fue nominado el premio a Mejor Actor por su destacada actuación. A continuación está el drama Solo Amor, donde Lee Yun-ho interpreta a Lee Gan-do, un joven que sobrevivió a un trágico accidente de construcción que le costó la vida a su padre. La serie sigue la vida de Gan-do, mientras lucha por la culpa y el trauma, y su encuentro con Han Mu-su, quien también ha sufrido pérdidas. El drama recibió elogios por su emotiva historia y la química entre los protagonistas. Lee Yun-ho entregó una actuación conmovedora y auténtica, retratando el dolor y la sanación de su personaje con maestría. Su habilidad para conectar con el espectador y transmitir emociones profundas hizo que el drama fuera memorable. Por su destacada actuación, Lee Yun-ho fue nominado el premio a Mejor Actor en los Bikes and Arts Awards de 2018. En el drama Chef Kim, Lee Yun-ho interpreta a Seoul Yul, un frío y ambicioso contador que trabaja para una empresa corrupta. La serie sigue la historia de Kim Sung-ryung, un contador astuto que se une a la empresa para descubrir la corrupción y redimirse. La serie recibió elogios por su ingeniosa comedia y las actuaciones carismáticas del elenco. Lee Yun-ho entregó una interpretación destacada como el antagonista Seoul Yul, mostrando su versatilidad actural y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su dinámica con Nan Gong-min fue uno de los puntos destacados del drama. La serie obtuvo el premio del Mejor Drama del Año y Lee Yun-ho obtuvo dos premios. La serie de Red Sleep está inspirada en documentos y elogios fúnebres escritos por el rey Yeung-yo para su concubina favorita. La serie es dolorosamente trágico e inquietentemente hermoso. Lee Yun-ho interpreta al apuesto príncipe heredero Ji-san, quien se enamora perdidamente de la joven doncella de la corte llamada Deb Kim. Debido a muchas circunstancias, los dos no están destinados al felices para siempre que esperaban. Lee Yun-ho se llevó el premio Bike-san al Mejor Actor, por su brillante interpretación del príncipe heredero y más tarde emperador que cautivó con su emotiva actuación. Yun-ho también fue merecedor de cuatro premios más por su excelente actuación. Además, la química entre los protagonistas es suficiente para dejarte enamorado con esta desafortunada pareja, y te hará querer investigar esta historia de amor del pasado. Su reciente drama, que es un éxito a nivel mundial, es King Deland, donde Lee Yun-ho interpreta al heredero Gong Wong, un hijo de una familia adinerada, quien se encuentra en medio de una guerra de herencia por el King Hotel. Aunque es inteligente y elegante, no es hábil mostrando sus sentimientos y odia a las personas con una sonrisa falsa. La química entre Lee Yun-ho y Yuna te mantendrá enganchado con su interesante historia de amor. Durante el lanzamiento de sus primeros capítulos, la serie se posicionó entre los más buscados, posicionándose dentro del top 10 de las mejores series de Netflix. Hay que resaltar que las actuaciones de Lee Yun-ho son cautivadores y que posiblemente su gran trabajo sea nominado a los premios de este año. Y ahí lo tienen, nuestra lista de los cinco mejores dramas de Lee Yun-ho. Cada uno de estos dramas han sido un éxito rotundo, gracias a las actuaciones magistrales de Lee Yun-ho y las historias cautivadoras que nos han mantenido enganchados de principio a fin. Si aún has visto alguno de estos dramas, te invitamos a que lo agregues a tu lista de gay dramas, no te arrepentirás. ¿Cuál es tu tramo favorito de Lee Yun-ho? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido relacionado con los dramas coreanos. Gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el próximo.